Hola, soy un amigo de YouTube y hoy les voy a enseñar cómo va a ser una pistola de agua simplemente con, bueno, casera, lo que necesitamos es una botella de un litro, aquí dice de un litro y simplemente una pluma, yo les pensé de azul pero no se va a pintar de azul es que es la única que encontré este, lo que voy a hacer, vamos a hacer, es hacerle seis hoyitos, por la, o si quieren hacerle más, pues está bien y lo que voy a hacer lo que voy a hacer, este, llenarla, llenarla y después de llenarla les voy a hacer, les voy a mostrar cómo, cómo, este, cómo dispara el agua Ahí está, ¿Vale? Huepep, Huepep 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 y ya regresan entonces ahorita les voy a enseñar como es entramos al baño ahí se ve la botella llena ya la agarramos la agarramos y mire como está aquí no la cerré bien por eso se ve así o si no la pueden cerrar no la pueden cerrar bien y se haría más disparada ahí está y si deslikes espero que les guste y hola si deslikes como digo adiós chao